En mayo, Estudio te recuerda algunos consejos que nuestras madres nos han dado. Aquí tienes más calcetines, hijo. Parece que hace mucho frío en la noche. No voy a usar calcetines en África. Listo. Su sabiduría nos acompañará toda la vida. ¿No salen por vencidas jamás? Sí, doña mamá tiene razón. ¡Oh, maldición! No maldigas. Celebremos el Día de las Madres con la mejor programación. Solo por Estudio. ¡Gracias!